Me gusta el desmadre No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Lleguen a mi entierro Música de banda Echenme lo que da y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida compa Porque no sabes cuando se acaba Los recoditos oiga ¡Ya! ¡Vámonos! Música de la vida Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy el cerdo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Lleguen a mi entierro Música de banda Echenme lo que da y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Música de la vida Volteo y miro al cielo Empiezo a contar las estrellas El asombro me invade Porque no tiene final Así quedo asombrado Cuando habló de tu belleza Es tanta tu hermosura Que hasta el aire se me va Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos Esa linda sonrisa que no puedo comparar Tu forma de decirme mi vida Te necesito Quiero que estés conmigo Toda una eternidad Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta De hacerte saber Que no ocupas la mejor figura Para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Y me estás oyendo mi amor Y son los recoditos O sea Me gusta ver tus labios A la hora de platicar Se siente tan bonito Cuando te veo suspirar Pregúntale a tu espejo Y así cuenta te darás Que todo lo que digo Lo hago sin exagerar Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta De hacerte saber Que no ocupas la mejor figura Para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Se le está olvidando Lo que hacía para enamorarme Lo que hacía para enamorarme Ya nos emociona con las fechas Importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece De mi vista De mi vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Ahora es tu sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Ahora es tu sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Si no le hago falta Estar aquí está de más